Él es el que nos da la razón de vivir y yo soy una joven agradecida con el Señor todos los días le digo al Señor gracias por lo que tú has hecho en mi vida porque yo sé que no es por méritos, no es por lo que yo haga o deje de hacer que Dios me ama sino que es por su gracia, solamente la gracia de Dios que tú y yo estamos aquí y yo quiero ser un testimonio a los jóvenes, a las chicas, a los chicos que me ven que ellos puedan saber que Dios tiene un gran don, un gran talento, un potencial que Él ha puesto en tu vida y Dios quiere usarte en una manera que tú ni siquiera te puedes imaginar ahí donde tú estás, en tu escuela, en tu trabajo, en el mundo a tu alrededor el Señor puede usarte para hacer de bendición a muchas vidas que están sedientos del amor del Señor que no conocen este Dios del que tú y yo conocemos, al que tú y yo sabemos que nos ama con un amor verdadero y hay un versículo que a mí me encanta que es el Salmo 143 versículo 10 y dice enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud por tu nombre oh Jehová me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia ¿cuántos saben que Dios saca nuestra alma de angustia? ¿verdad que sí? pues todos nosotros hemos pasado momentos difíciles y en esos momentos de dolor, en esos momentos de angustia cuando nos sentimos solos, cuando sentimos que nadie nos comprende a nuestro alrededor hay alguien que siempre está con nosotros, hay alguien que siempre es fiel ¿y cuántos saben que es Cristo? amén y Él siempre está a tu lado, aunque nosotros a veces nos alejemos del Señor Él siempre está tocando la puerta de nuestro corazón diciendo acércate a mí yo quiero ayudarte, yo quiero darte el amor real y yo quiero cantar este tema y se lo dedico a todos los jóvenes que están aquí en esta mañana ¿dónde están los jóvenes? eso, y los jóvenes de corazón, a ver ¿dónde están los jóvenes? eso, y los jóvenes de corazón, a ver